Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de la Persona Maravillosa del Espíritu Santo. Dice así, Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de iglesia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos. Y dice en el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien, te ruego por la vida. Tome el asiento, por favor. Yo lo relato y así no está en tanto tiempo en mí. Te ruego por mi Hijo, Onésimo, el cual yo engendré en mis prisiones. Y le dice así, en otro tiempo, en otro tiempo, a ti te fue inútil, pero ahora, a ti y a mí no se sube. Y dice el apóstol, vuelvo a enviártelo a ti, recibelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó, o algo él te debe, ponlo a mi cuenta, porque yo lo pagaré. Qué bendición, hermanos, que haya alguien que esté dispuesto a pagar lo que debemos y asumir nuestra deuda. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Yo sé que es una iglesia con mucho conocimiento, pero necesito dos minutos para enmarcar un poco la historia y ya les comparto lo que hay en mi corazón. Filemón ha sido un colaborador muy estrecho en la obra con San Pablo, en Éfeso. Él era un hombre con un poder adquisitivo alto, un hombre rico. Y él tenía criados, esclavos y un patrimonio muy amplio. Y la historia dice que él tenía un esclavo llamado Onésimo. Y que Onésimo, un día viendo algo de mucho valor en la casa de su amo, lo sustrajo, se lo llevó y se marchó. Él se fue a Roma para intentar perderse y pasar desapercibido entre la amplia comunidad de esclavos que había en Roma. Pero la providencia de Dios hizo que el esclavo y el apóstol se encontraran. Encontrarse con San Pablo era un problema, porque con San Pablo o te convertías o te endurecías. San Pablo le predica y el joven recibe el mensaje. San Pablo lo trata, lo afirma, lo fundamenta. Y cuando lo ve preparado, le dice al muchacho, tienes que volver de donde saliste. Tienes que reparar tu error en el pasado, para poder tener hoy paz en el presente y abrirte una puerta para el futuro. Y cuanta la historia que el apóstol escribe esta carta de su puño y letra, así lo dice, de su puño y letra. Y toma un colaborador y lo envía a la casa de Filemón con la carta en la mano para que Filemón tome la decisión que él tenga que tomar. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pastor, con tu permiso, vale. Toda carta tiene un autor, esto es así. Y en este caso el autor, sin duda alguna, es el apóstol San Pablo. Y todo autor o todo hombre que escribe una carta siempre hace una presentación de su persona. Hemos visto en la mayoría de las epístolas del apóstol antes de compartir lo que quería compartir con las iglesias, hablar de su persona y resaltar su ministerio, su apostolado con los títulos que Dios le había dado. En esta ocasión el apóstol podía haber sacado a relucir muchas medallas porque sin duda alguna si había algún hombre que tenía medallas era el apóstol San Pablo. Pero en esta ocasión él saca a relucir la mejor y la más excelente de todas las medallas que un cristiano puede llevar en su vida. Y es el sufrimiento por la obra de Dios. Si hay algo que va a dar peso y valor a un hombre y a una mujer no es lo bien que pueda hacer algo dentro de la obra, lo bien que pueda predicar o lo bien que pueda cantar o lo bien que pueda desarrollar un trabajo dentro de la obra. Si hay algo que te va a dar peso y valor es saber soportar las aflicciones y pasar los momentos difíciles con entereza. Me da libertad en esta tarde para verles mi corazón. Creo que estamos viviendo un tiempo donde nos estamos desenfocando un poco y estamos dando valor a cosas que quizás no tengan tanto valor y estamos honrando cosas que quizás no tengamos que honrar tanto. El otro día entré en los vídeos estos en el show tuve y vi un vídeo que tenía un título que me llamó la atención. El título del vídeo decía Lo mejor de Filadelfia. Yo entré con ilusión esperando ver algo y cuando entré de alguna forma me defraudé un poco porque lo que yo vi allí fue y disculpen si hay hábitos un teatro con luces de colores cuatro jovencitos, cuatro jovencitas que cantaban muy bien y que tenían muy buena tonalidad de voz y que la gente aplodía y la gente grababa y había mucha ilusión pero yo dije para mí, pienso desde mi punto de vista que tenemos cosas mucho mejores en nuestra obra y creo que ha llegado el tiempo de valorar lo que tiene valor y de honrar lo que hay que honrar. No hay que pesar a los hombres por el talento que tienen hay que pesarlos por la trayectoria que llevan. Hace un tiempo atrás en una iglesia me estuve predicando y a los días vi a un joven en el mercado y me dijo hermano, ¿cuándo vas a volver a visitarnos? porque nos hizo mucho bien el mensaje y me dijo te hemos puesto una nota te hemos puesto tal nota y yo me sorprendí y le dije pero vosotros ponéis nota a los predicadores y me dijo sí, le ponemos nota a los predicadores y yo le dije hermano, para poner nota hay que ser maestro y la Biblia dice que no nos hagamos muchos de nosotros maestros porque recibiremos mayor condenación pero le dije ya que me hablas y me das la oportunidad de poder contestarte yo te voy a dar mi punto de vista si tienes que puntuar a un hombre no lo puntúes por el mensaje puntúalo por el testimonio y por su forma de vivir gloria al Señor estamos viviendo una época buena en el conocimiento donde se está levantando una generación de jóvenes entre ellos me incluyo yo donde el conocimiento lo tenemos al alcance de la mano gloria al Señor y cualquier joven que hoy podamos pasar por aquí nos puede recitar 200 textos y nos puede decir el cantar de los cantares de memoria gloria al Señor pero nos estamos hermanos equivocando un poco desenfocando un poco y estamos viendo que la juventud quizás contra más sabemos más nos estamos alejando de Dios y saben algo estoy percibiendo algo en medio de nuestra obra y es que creemos hermanos que con el conocimiento lo tenemos todo y estamos desvalorando y estamos desacreditando y mirando por encima del hombro a gente que tenemos que valorar y darles su lugar gloria al Señor hoy tenemos un problema muy grave todo es sabido no hace falta que es público hoy tenemos problemas muy graves a nivel de doctrina que hay que corregir gloria al Señor que están levantando gente que dicen que son bautistas que el mover del espíritu se terminó que las lenguas son emociones que las profecías son psicología otros están levantando diciendo que la gracia no es suficiente que hay que agregar la ley como método de santificación luego hay otro extremo que dicen que son neopentecostales locos que van estirando brazos y estirando piernas y que van haciendo locuras gloria al Señor pero yo creo hermanos que en nuestra misión no somos bautistas ni tampoco somos judíos misiánicos ni tampoco somos neopentecostales locos creo que somos pentecostales apostólicos que guardamos la doctrina y la enseñanza que nuestros padres nos transmitieron ¿estás de acuerdo con esto? ¿sí o no? y estoy viendo a gente que están menospreciando porque han leído hermanos o están escuchando a los últimos teólogos de moda y se creen los portadores de la verdad absoluta y estamos menospreciando el trabajo de nuestros padres que con tanto esfuerzo de la nada levantaron con un gigante llamado Filadelfia ha llegado el tiempo de darle valor a lo que tiene valor honremos a los hombres por su trayectoria por sus heridas por su testimonio ¿estás de acuerdo? ¿sí o no? dale un fuerte aplauso al Señor por favor gloria al Señor y al amado Filemón colaborador nuestro si de algo podemos presumir es de que tenemos buenos predicadores buenos coros y buenos músicos pero si de algo estamos escasos es de gente que quiera colaborar y a la iglesia que está en tu casa pastor esto comienza por mi casa no comienza por la casa de mi enfrente el evangelio comienza por mi casa le dijo Dios a Gedeón Gedeón sacrificame el segundo toro delato de tu padre el segundo y el primero el primero lo vas a sacrificar para ti porque primero te vas a limpiar tú y te vas a reconciliar tú y luego vas a limpiar y a reconciliar al pueblo porque a quien voy a limpiar yo si no estoy limpio y a quien voy a reconciliar yo si no estoy reconciliado gloria al Señor por eso le dijo Dios a Moisés Moisés dame el calzado de tus pies según la ley de la redención y del derivato cuando alguien quería otorgar el derecho de lo que le pertenecía se descalzaba y simbólicamente le daba el derecho a comprar lo que a él le pertenecía y le estaba diciendo Dios a Moisés Moisés dame el derecho a comprarte yo a ti para que tú me compres a un pueblo dame el derecho a libertarte yo a ti para que tú puedas libertarme a un pueblo porque si yo no estoy libre a quien voy a libertar gloria al Señor pero a veces nos parecemos hermanos a la samaritana que le dice Jesús dame de beber y ella dice como tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana y le dice Jesús si tú me pidieras a mí yo te daría una fuente que salta para vida eterna y le dice la samaritana eres tú mayor que nuestro padre Jacob atención que abrió este pozo Jacob abre el pozo pero no tal como administra Jacob dice bebió él bebió su casa y bebió el rebaño este es el orden de la administración cuando abra un pozo el primero en beber tengo que ser yo luego tiene que beber mi casa y luego tiene que beber el rebaño porque hoy soy experto en abrir pozos para que otros beban pero yo nunca bebo de ellos hay que orar pero yo oro en mi casa se ora hay que vivir en santidad pero yo vivo en santidad en mi casa reina la santidad cuando abra un pozo asegúrate primero de beber tú luego de darle de beber a tu casa y luego que beba el rebaño gloria al señor gloria a Dios siempre hago memoria de ti en mis oraciones pregunta la iglesia ¿tendría recursos el apóstol? hacer así un que se llame ¿tendría recursos el apóstol? ¿tendría oratoria el apóstol? ¿tendría la capacidad de envenecer a una iglesia el apóstol con la teología y con el mensaje pero sin embargo el arma más poderosa que el apóstol empuñaba era la oración porque si hay algún arma poderosa que Dios nos ha otorgado es la oración ¿no lo creen ustedes? si hay algún arma poderosa que Dios nos ha otorgado es la oración decía una frase la oración es la llave de día y el cerrojo de noche decía otra frase la distancia entre tu problema y la solución a tu problema es la misma distancia que hay entre tu rodilla y el suelo porque cuando tu rodilla toca el suelo tu problema está siendo derribado decía la reina de Inglaterra tengo más miedo de Charles Finney cuando se mete en su cámara secreta y se pone de rodillas que de todo el ejército de Rusia cuando está de pie porque cuando un hombre y una mujer de Dios entra en la cámara secreta y se pone de rodillas es una amenaza contra los infiernos gloria al Señor te lo digo si o no ¿quieres bendición? si o no ¿quieres un mensaje ungido? si o no ¿quieres una alabanza ungida? ¿quieres que las puertas se abran? ¿quieres que los demonios te respeten ¡Hola! que no haya atajos hermanos que no haya aves maestras que no hay varitas mágicas que las cosas se consiguen con esfuerzo dale un aplauso al Señor gloria al Señor hemos visto a San Pablo como teólogo descubriendo misterios como maestro asombrando Grecia como apóstol sanando enfermos echando demonios y levantando una obra preciosa en Asia pero ¿saben cuál era la mejor faceta de San Pablo? era el amor que demostraba hacia los demás esa era su mejor faceta porque si lo tengo todo pero me falta el amor no tengo nada pero si no tengo nada pero tengo el amor lo tengo todo no perdamos nunca de vista que la esencia del Evangelio es el amor por eso cuando Pablo ve a los corintios los ve desordenados en los dones están haciendo un mal uso y un abuso de los dones y San Pablo toma la decisión de darles un estudio bíblico para intentar corregirlos y les dice mira hay diversidad de espíritus pero hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo hay diversidad de operaciones pero el espíritu es el mismo y San Pablo comienza a decir este don sirve para esto aquel don sirve para lo otro este se administra así pero cuando él está terminando de dar el estudio bíblico él abre una puerta a los corintios para que entreguen algo más grande que los dones y les dice pero yo a vosotros os muestro un camino más excelente y en el capítulo 12 por encima del 13 él pone como supremacía por encima y dice la previdencia del amor y dice el apóstol si yo tengo lenguas humanas angélicas es decir si vengo a la iglesia y soy el número uno hablando en lenguas pero no me trago al lado enfrente no le hablo a la de allí le guardo rencor a la otra y hago cosas que no tengo que hacer soy un film a lo que retiñe no sirve para nada si yo entendiera las ciencias los misterios las profecías si fuera un monstruo predicando disertando y en las profundidades de las teologías perdiera pero fuera un embarecido un prepotente y te mirara por encima del hombro y con la mirada te fulminara no sirve para nada y dice el apóstol el amor es sufrido el amor es felino el amor no es fantancioso el amor no hace nada indebido el amor no se goza de la injusticia pero si se goza de la verdad gloria al señor si algo tenemos que procurar tener en nuestro corazón por encima de todo es tener el amor de Dios gloria al señor y le dice Pablo mira soy el apóstol soy el anciano tengo la autoridad apostólica para poder exigirte si yo quiero te obligo si quiero te mando si quiero te impongo y tienes que obedecer porque te debes a mi que soy el padre de la obra te debes a mi que soy el anciano y además el apóstol tengo la autoridad para exigirte pero dice Pablo pero voy a usar algo más poderoso que la exigencia dice voy a robarte por amor porque sin duda alguna es más poderoso el ruego que la exigencia se consigue más con el ruego que con la exigencia dice la Biblia que Jesús está escribiendo en el templo con el dedo en tierra y han venido unos hombres y han sorprendido a una mujer en un acto de inmoralidad ya me entienden la han traído allí y la han puesto en medio de Jesús y le han dicho Jesús hemos sorprendido a esta mujer en este acto indecente la ley de Moisés manda que las apedreemos ¿sabéis por qué a los hebreos les gustaban tanto tirar piedras a los pecadores? porque ellos decían que la ley fue escrita en tablas de piedra y que cuando ellos tiraban piedras estaban tirando fracciones de la ley sobre el pecador y decían que ellos no eran lo que mataba del pecador era la ley la que se encargaba del pecador y así descargaban su conciencia por eso cuando Jesús muere en la cruz la primera manifestación que hay es que las piedras se rompen dando a entender que el que abraza la cruz el poder de la ley ya no tiene efecto sobre él ¡Gloria a Dios! ¿Qué hacemos? Cuidado Jesús trajo la verdad como maestro la justicia como juez y la misericordia como libertador si Jesús dice vamos a tapar el pecado está faltando la justicia del juez si Jesús dice no se administra el caso está faltando la verdad del maestro si Jesús dice vamos a tirarle piedras está faltando la misericordia del libertador él se encuentra en una encrucijada pero ¿sabéis algo iglesia? él es experto en prender al sabio en su astucia y se pone de pie y lanza un dardo tan poderoso que derriba los argumentos de todo el auditorio escuchar cuando Jesús predica nadie aplaude cuando Jesús predica nadie dice amén cuando Jesús predica nadie dice gloria a Dios cuando Jesús predica nadie se pone de pie pero las piedras caen en el suelo estoy cansado de ver a gente que solamente confecciona mensajes y alabanzas con la intención de recibir alagos pero las piedras siguen en las manos quiera Dios que entregamos una palabra tan verdadera que redactúen las conciencias y haga que las piedras caigan en el suelo los de la ley son los de la exigencia los de la exigencia quieren tirar piedras pero cuando los cuando los de la gracia que es Jesús no hacen lo que los de la ley dicen se marchan porque los de la exigencia están mientras haces lo que ellos dicen pero cuando no haces lo que ellos dicen desaparecen pero los de la gracia tienen solución y restauración para aquel que ha caído gloria al Señor gloria a Dios te ruego por mi hijo a quien yo engendré pastoreando un templo adoro lo engendré llevando una zoda adoro lo engendré en una campaña multitudinaria sobre una plataforma muy grande no lo engendré en mis prisiones porque mi naturaleza no está condicionada al ambiente ni al lugar soy lo que soy esté donde esté y me pongan donde me pongan y San Pablo era un ganador de almas mirad si ganaba almas San Pablo que dice que sus prisiones se hicieron patentes en el pretorio es decir cuando a él se le permite alquilar la casa en Roma le ponen 6 soldados romanos cada 6 horas para que lo custodien y Pablo durante 6 horas les predica a los guardias pretorianos y entraban como soldados y salían como y como cristianos y cada día ganaba 24 almas porque él no necesitaba una plataforma para ser lo que era él no necesitaba un templo para ser lo que era él no necesitaba el reconocimiento del lugar porque era su naturaleza y es que el que tiene esa naturaleza da lo que da es lo que es esté donde esté y lo pongas donde lo pongas gloria al señor te ruego por mi hijo ¿me puedes dar por favor un poco aquí que me escuches y no grito tanto? onésimo el cual encendré en mis prisiones y con tu permiso pastor voy a a compartir lo que hay en mi corazón ¿vale? el cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti y a mi nos es útil ¿cómo aplicamos esto? yo lo voy a aplicar como lo recibí estaba diciendo San Pablo a ti que eres el servicio y a mi que soy la doctrina esto va para la juventud ¿vale? yo me incluyo aquí también porque hoy de doctrina vamos sobrados pero de servicio vamos muy escasos cada vez sabemos más y rizamos más el rizo pero cada vez hacemos menos y tenemos menos espíritu de servicio el otro día me preguntaron pastor en una zona no me acuerdo hermano el ángel en forma de cigüeña del profeta Zacarías me parece que era era un ángel era una cigüeña era un ángel que se transformaba en cigüeña una cigüeña que se transforma en ángel y yo le dije ¿pero dónde quieres llegar? ¿qué más nos da si es un ángel si es una cigüeña o si es un ángel que se transforma en cigüeña ¿qué sacamos de eso? le dije vamos a hablar mejor por la gente que está herida vamos a hablar mejor por la gente que pasa problemas vamos a hablar por el pastor para que Dios lo bendiga y lo respalde ya está bien que rizamos mucho el rizo y vivimos el espíritu de la tertulia doctrinal y parecemos en estos de esgrima a ver quién hace la mejor destreza y la competición a ver quién da el mejor detalle pero que el pueblo no necesita detalles la gente necesita a Dios ¡Gloria a Dios! te lo envío recíbelo como a mí mismo cuidado hermanos cuidado hermanos Pablo me estás diciendo que lo reciba como a ti al esclavo al ladrón que lo reciba como a ti ¿estás tan seguro de lo que has hecho con él? ¡estoy seguro! por eso te lo envío hoy medimos el éxito de un trabajo por el resultado que obtenemos en el presente pero no lo hacemos bien el éxito del trabajo no se mide por el resultado que tenemos en el presente sino por lo que queda cuando nos marchamos porque San Pablo no solamente lo ganó sino que lo fundamentó porque no se trata de llenar se trata de fundamentar no digan nada se trata de fundamentar ¡Gloria al Señor! y atención si en algo te dañó o algo te debe ponlo a mi cuenta que el pastor lo pagará que el hermano lo pagará ¿quién lo paga? ayúdame por favor ¿quién paga? ¿quién lo ha pagado? él es el que ha pagado esto es de él esto lo ha comprado él esto no es nuestro dice la Biblia que Dios crea la de su costilla saca a Eva lo planta en el huerto lo sujeta a un mandamiento y le dice el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal ese día vas a morir la Biblia dice que un día Eva se aleja de la cabeza y alejarse de la cabeza es un peligro alejarse de la cabeza es un peligro alejarse de la autoridad es un peligro la serpiente está al acecho y cuando la ve le susurra al oído y en la versión que dice le silbó en el oído porque Satanás es experto en endulzar las mentiras que Dios lo reprenda que Dios lo reprenda y le dice a Eva con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol del huerto y Eva dice no podemos comer de todos los árboles excepto del árbol que está en medio de la ciencia del bien y del mal porque el día que comamos ha dicho Dios que vamos a morir y la serpiente con una media verdad le dice no sabe Dios que no vais a morir sino que el día que comáis de ese árbol vais a ser igual a Dios conoceréis el bien y conoceréis el mal Eva mira y ve que el fruto es agradable y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría y alarga la mano y come cuando come pierde la inocencia dentro de ella nace el juez llamado conciencia cae de la gracia cuando Adán ve que Eva se pierde se deja perder con ella come pierde la inocencia nace el juez conciencia ambos caen de la gracia tratan de vestirse y aquella tarde como cada día la voz de Dios llega al huerto donde estás Adán pero Adán trata de esconderse entre los árboles del huerto hasta que entiende que ante la inocencia de Dios no hay ser humano que pueda esconderse y da un paso en el frente y le dice Señor oí tu voz en el huerto y tuve miedos y me escondí porque estaba desvestido ¿quién te ha enseñado? le dice Dios Adán que estabas desvestido ¿acaso has comido del árbol que te dije que no comiera? pero pregunto Dios no es suficiente ¿por qué interrogarán como si no supiera lo que ha sucedido? porque Dios le estaba dando la oportunidad para confesar su pecado porque Dios es un Dios de oportunidades repito Dios es un Dios de oportunidades y dice Eva y dice Adán Eva la mujer que me distes me dio y Eva dice la serpiente y la serpiente porque no encuentra nadie sino también culpa a alguien porque así somos todos nunca subimos nuestros errores ni nuestros fracasos siempre culpamos a los demás de nuestro estado pero atención con Adán habla con Eva habla pero cuando mira la serpiente con esta no dialoga directamente la maldice y le dice maldita serás entre pobres las bestias del campo con tu pecho te arrastrarás por tierra polvo será polimento y del polvo te alimentarás la serpiente ha recibido su maldición pero se ríe ¿sabéis por qué se ríe? porque antes de ser la serpiente era Luzver el querubín protector el sello de la perfección el acabado de hermosura el que vestía de diamantes y de piedras preciosas el que se paseaba junto al monte del testimonio sobre las piedras de fuego y el conocía bien la naturaleza de Dios y el sabía que en la naturaleza de Dios había un atributo que se llama justicia y que la justicia de Dios se fundamenta sobre tres pilares que la hace perfecta e inquebrantable así funciona la justicia de Dios donde hay un pecado tiene que haber un culpable donde hay un culpable tiene que haber un castigo porque Dios no tiene por inocente al culpable ni por culpable al inocente entonces la serpiente ha hecho pecar al hombre y lo ha hecho culpable y la serpiente sabe que el siguiente paso en la justicia de Dios es el castigo y la serpiente se grie mirando a Dios al hombre diciendo te me he mandado tienes que maldecirlo tienes que enjuiciarlo Dios mira al hombre con ojos de misericordia porque no quiere castigarlo pastor el hombre mira a Dios tembloroso esperando recibir el castigo pero Dios se sonríe porque a Dios no hay quien lo goza mira al ojo el rojo de la serpiente le hace un niño a nadie le dice tranquilo que yo tengo un plato oculto que este lo conoce maldice la tierra no maldice al hombre pero el hombre sigue pecando sigue viniendo de espaldas a Dios el pecado sube al clodo golpea la justicia hay pecado en la tierra hay un culpable Romanos capítulo 1 lo dice la culpabilidad es del hombre Dios mira dice donde queda otro remedio tengo que castigar al hombre tengo que maldecir al hombre atención y cuando Dios levanta el brazo ejecutor para hacer la sentencia en la eternidad aparece la mano del verbo deteniendo la vida de Dios y tienes que decir padre padre si la vida te daño algo o algo te daño ponlo a mi cuenta que Dios lo pagaré ¿quién ha pagado? ¿quién ha pagado? ¿de quién es esto? ¿y quién soy yo? para decir este sí o este no esto no es mío esto no es mío esto es de él no es hazte una arca de madera de gocer ya la ha terminado Señor ponte en la puerta que van a venir los animales y Noé se pone en la puerta viene el águila oh qué hermoso águila pasa adentro viene el halcón qué hermoso eres el halcón pasa adentro pasa el buey lo acaricia pasa pasa la oveja la acaricia pasa pero viene la víbora y Noé se hace un lado Noé se te ha colado la víbora viene el león Noé se hace un lado Noé se te ha colado un león viene un escorpión se hace un lado Noé se te ha colado un escorpión Noé no sabes administrar Noé estás dejando entrar todo y Noé me diría no has leído bien la Biblia no y que los ha llamado él y si él los ha llamado ¿quién soy yo para impedirle la entrada? lo único que sé que yo entro adentro el león no me muerde la serpiente no me pica el escorpión tampoco porque él trata con su naturaleza y no cambia pero ¿quién soy yo? deja que la gracia trate con cara naturaleza Pues somos así hermanos no lo podemos evitar había una mujer que estaba enferma trece años doce de su enfermedad ya me entendéis después de doce años con esa enfermedad ¿cómo estaría? con anemia ojerosa pálida apenas se pondría de pie ¿y cómo puede ser que habiendo una multitud que oprime a Jesús esa mujer tan débil pudiera abrirse paso y llegar hasta tocarlo a él? te lo voy a explicar esa mujer llevaba hace años en el pueblo la conocían te dio una etiqueta te dio una etiqueta puesta y esa mujer todo lo que tocaba quedaba sucio cuando ella quería entrar a una tienda el de la tienda le decía que no entres que ensucias todo lo que hay aquí un sábado al mes escuchar un sábado al mes se ponía un hombre en la puerta de la sinagoga y dejaba entrar a las mujeres para escuchar la palabra pero cuando la veía le decía tú aquí no entras que no puedes entrar él estaba en la puerta era el portero pero se quería la puerta pero que tú no eres la puerta de la iglesia que puedes ser el portero pero que la puerta es Cristo aquella mujer cuando se acercaba a Jesús los religiosos los santurrones los litúrgicos los de la ley sabían pasar ay que bien ay esa a mi lado no la quiero esa no esa no menos mal que ahí estaba la gracia la gracia no se mueve izquierda ni derecha la gracia se para y le dice que venga que venga que yo tengo solución para restaurarla gloria a Dios deja que la gracia restaure la gente deja que la gracia trate con la gente aplauden al Señor en esta tarde Filemón él te debe a ti pero tú me debes a mí porque aquí todos debemos pero le dice algo Pablo que me gustó mucho dice todo esto Filemón lo estoy escribiendo de mi puño y letra como diciendo yo no te estoy publicando te estoy tratando en privado porque la gracia de Dios no avergüenta a nadie la gracia de Dios trata en el privado ¿me dejáis cinco minutos más? cuenta la historia y los comentarios que cuando Pablo terminó de escribir la carta él mandó traer a un colaborador suyo me parece que se llamaba Arquipo o algo así y le dijo mira ven ves esta carta tú que pesado sí pesado donde pesado dice ves esta carta toma este esclavo y ves a la casa de Filemón golpeas la puerta cuando Filemón abre la puerta y ve al esclavo se va a balanzar sobre él pero plantale la palabra delante y dile me ha dicho San Pablo que antes de que tomes una decisión con el esclavo leas esta carta cuenta la historia que Filemón toma la carta hermanos y comienza a leerla la palabra comienza a trabajar en su corazón en sus sentimientos comienza a quitarle los rincores las iras los enojos sus ojos se cristalizan se obedecen y las lágrimas comienzan a correr por sus mejillas y cuando levanta la mirada y el esclavo le dice Onésimo ¿quién soy yo para recriminarte a ti nada? si yo también necesito la gracia como tú y le dijo escucharte con esto tremendo entra a mi casa pero ya no entras como un esclavo ahora vas a entrar como mi hermano cuando el esclavo entra dentro la predicción dice que Filemón le dijo mira esta carta habla de tu pasado y dice de aquí cosas feas tuyas le dijo toma la carta escóndela rompela rompela haz lo que te dé la gana pero cuenta la historia que el Filemón Onésimo comenzó a llorar y dijo yo no me avergüenzo de lo que la gracia ha hecho conmigo viva Dios ¿sabes lo que la gracia ha hecho conmigo? te lo voy a decir hace 25 años con la altura que tengo yo pesaba 58 kilos caminaba encorvado los ojos hundidos estaba comido y pido disculpas si hay hábitos comido por la droga por donde iba me señalaban por donde iba me daban de lado pastor pero un día la gracia me abrazó y me restauró y me hizo un predicador de su palabra dale un poquito de voz a esto por favor que si se rompe lo apaga el suelo apagado el dedo te voy a terminar ya en el sal y toda esta carta y todo lo necesito que me miréis estos 5 minutos toda esta carta encierra una enseñanza o un sentimiento que Dios me lo ha resumido en una sola frase y yo te lo voy a compartir en esta tarde y cuando diga la frase quiero que digas un amén fuerte o le des un aplauso o que sientas la frase que Dios me dio es la siguiente es más poderoso el perdón que la venganza es más poderoso el perdón que la venganza ¿quieres leerlo con la palabra sí o no? ayúdame por favor hay un hombre que tiene una fuerza descomunal se llama Sansón una mujer reduce su alma con tal angustia y arranca de sus entrañas el secreto de su fuerza y se lo dan de los finisteros cuando los finisteros descubren su fuerza le cortan el pelo se abalanzan sobre él le quitan los ojos y lo encadenan a una piedra ahí está Sansón encadenado dando vueltas en una piedra de bolino pero dice la Biblia que su pelo volvió a crecer muchas veces Dios te va a tener que atar a lugares para poder restaurarte escucha es la gran festividad de los finisteros el templo de la diosa Diana se desborda han mandado a traer a Sansón para exhibirlo como un trofeo cuando Sansón llega al templo está ciego por fuera pero lleno de luz por dentro y escucha la voz de un joven y le dice joven hoy necesito que tú me guíes porque el hombre tratado por Dios se deja ayudar por otros repito el hombre tratado por Dios se deja ayudar por otro y le dice te ruego que me digas si ves alguna columna donde descansa el peso del templo y el joven le dice hay dos columnas donde descansa el templo el templo entero llévame hasta ellas ponme una mano mirarme en una columna y otra en otra columna y sal corriendo cuando el joven le coloca las manos le dice corre aléjate de aquí y cuando le da ventaja Sansón mira al cielo y le dice te ruego Jehová que por última vez venga tu espíritu sobre mí y me dé la fuerza que he tenido para vengar me dense enemigos y cuando Sansón siente al espíritu de Dios y su fuerza empieza a empujar las columnas y grita ¡VENGANZA! y cuando grita VENGANZA las columnas se desplazan el templo se desploma y dice la Biblia mató más filisteos en su muerte que en su vida ese es el poder de la VENGANZA pero vente conmigo a otra escena diferente es el Nuevo Testamento es en un monte llamado Góldota hay uno allí en medio que el salmo del Tidón lo describe que está desfigurado que sus espaldas están aradas como surcos la barba arrancada su corazón derretido como la cera sus entrañas esparcidas como agua su vigor secado como un tiesto la lengua pegada al paladar los toros la basal de golfea los perros de dadas a este también le han extendido las manos como Sansón está en la club pero cuando él mira hacia arriba de la club no se dio VENGANZA él dijo ¡PADRE! ¡PADRE! ¡PERDÓNALO! y cuando el perdón salió de la cruz la tierra perló las rocas se partieron el dedo del templo se rasgó y la iglesia de la milita fue REBENIDA ¿por qué es más fuerte el perdón que la venganza? ¿te han hecho danos? ¿te han hecho danos? ¿me lo dices o me lo cuentas? si yo te contar si no perdonas no vas al reino de los cielos lo siento hermanos no he venido a arreglarlos el oído he venido a deciros la verdad yo he podido experimentar en mis propias carnes que cuando yo estaba tirado de rodillas a punto de sucumbir mis amigos los más cercanos a mí fueron los primeros porque hoy las paredes tienen ojos y oídos y boca y todo se sabe con el tiempo todo se sabe y los que más cerca tienen de mí fueron los primeros en decir este ya no predica más con nosotros pero ¿sabes algo? Dios es justo y a los limpios siempre los hago afloque me hicieron mucho daño hermanos más del que os imagináis recibí más talento que de fuera pero ¿saben algo? me propuse algo no me he propuesto predicar bien no me he propuesto ser el más famoso y el más reconocido me he propuesto tener mi corazón limpio para Dios me he acostado en manos he tenido que llorar lo he pasado muy mal pero hoy puedo mirar aquellos hombres que tanto me dañaron cara a cara sin ningún resentimiento en mi corazón ustedes saben que hace un tiempo atrás Cote me llamó una iglesia de Castellón en Manduzón a la pastorea y nos fuimos a Carmen y yo allí y de allí nos saltaron a Burgasón los hermanos estuvieron ahí conmigo fue una bendición y luego ya me vine porque llevaba dos años y digo fuera pero querían poderme a otra iglesia y dije no me voy para Cataluña cuando me fui para allí pues me fui con un cachocoche con cuatro colchas con nada me lo comí todo allí estando allí en uno de los viajes que hago se me rompió el coche y me dijeron los hermanos el pastor está a 300 kilómetros de la casa no puede estar sin coche 20 únicos cada hombre y me compraron un coche cuando llegué aquí a Barcelona mi cuñado que vende coche le dije cuñado mira te doy mi coche 50 euros me das ese coche no tengo todo lo que quiero pero si todo lo que necesito si vienes a mi casa vas a ver la casa muy sencilla muy obilde no hay lujos no hay nada pero si de algo si de algo vamos sobrados dentro de mi casa es de la paz y la bendición sea fiera tus ojos a vosotros la relación que no tenemos y adiós dale gracias el señor a vosotros